señores y señoras sean bienvenidos y bienvenidas al mejor canal del mundo señores y hoy vamos a reaccionar ante una canción señores una canción del género urbano del joven oasis señores que lo tenemos por acá del joven oasis señores mire por acá una canción que se llama todo frío señores vamos a ver de qué se trata o así o sea lo estudio manera yo no quisieron darme la por al final tuvieron que entregarme la oigan eso oigan eso lo que dice no quisieron darme la pero al final tuvieron que entregarme la escuchen de nuevo para doblar un ton para todo chupame la mujer me llama forma sin el pasajamela yo tengo la llave del oigan oigan eso que su mujer la llama ay mi madre señores esta canción de género urbano que está pegadísima por acá género urbano señores esta canción que de joven oasis estudio estaremos dejando en la descripción del vídeo estaremos dejando el enlace de esta canción señores para que entren la vean la escuchen tenemos que ayudar estos jóvenes señores que están subiendo una canción que que si usted la escucha no tiene nada que invidiar a ninguna canción de estos artistas internacionales señores vamos a seguir escuchando señores todo frío todo frío de oasis estudio señores la canción como le dije estará en la descripción del vídeo vayan a su canal suscríbanse de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y también denle me gusta y compartan esa canción de joven oasis reina mi hermano como sirve con otra la desempeña pero siempre más que nada en la calle y todo frío no me desespero no sé todo frío señores del género urbano estuvo por ahí todo frío de género urbano no me la querían entregar pero al final tuvieron que entregarme la señores eso fue todo por el momento relacionamos a esa canción del joven oasis del género urbano que está a nivel local pegadísima fue todo por el momento y hasta la próxima que está a nivel local pegadísima no no no